Además, un pedacito de arte dominicano que florece en la Gran Manzana. Y hoy nos vamos a despedir con imágenes y el testimonio del pintor dominicano Germán Pérez, que se define como el inmigrante cultural. Hasta mañana. El arte siempre fue el deseo que yo tuve desde niño, de comunicar un montón de ideas y sueños que tenía dentro. En los artistas eso es una lucha, más bien. Más que un placer, es algo que si tú no lo haces te vuelves loco realmente. Decía Freud que la diferencia entre un artista y un enfermo mental es que el artista trabaja con su enfermedad todos los días. Mi nombre es Germán Pérez. Yo nací en la República Dominicana hace 50 años ya. Me dedico a la pintura y artes visuales. Mi trabajo estaría enmarcado en lo que es el realismo mágico latinoamericano. Somos contadores de historias que cada quien las recoge en su país o en lugares donde ha vivido. Salen, por ejemplo, muchos animales en mi... porque yo soy de familia campesina. Entonces los animales tenían una presencia muy fuerte en mi vida y pinto un inmigrante soñando con una vaca, por ejemplo. Tanto los artistas que venimos de esa zona del mundo como los que se mueven a esa zona del mundo como Gauguin adquieren un brillo en la pintura que lo da, yo creo, la cercanía al sol realmente. Esos colores brillantes, amarillos, naranjas. Yo desarrollé una serie de pinturas que estaban relacionadas a las migraciones del Caribe, que son migraciones por agua. No son exclusivas del Caribe porque la gente de África emigra a Europa a través de las aguas también. Y pasan los mismos eventos, se ahogan un montón de gente. Y eso a mí me impresiona mucho. Los artistas hacemos catarsis con la obra. La usamos como una forma de explosión, de bregar con una pena o con una alegría o con una duda o con un efecto político. O sea, el artista usa la obra como una forma de comunicarse con el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!